hola muchísimas gracias por contestar mi mensaje es un excelente programa john duran y toyota del molde yo ya está pagando 100 dólares por cada cliente que tú refieras muy fácil si tu amigo tu vecino está buscando un carro sólo tienes que darle mi número 678 548 33 47 y que me llame que deje saber que viene referido por ti vas a recibir 100 dólares por cada cliente además al final del año aquí al que haya referido más clientes en este momento hay como 100 personas interesadas pero al que haya referido más clientes al final del año vamos a dar un viaje con un acompañante a un sitio muy muy bueno sólo por agradecerles por haber enviado sus referidos llámame 678 548 33 47 john duran toyota mall of georgia